Bueno, lo tenemos ya conectado a nuestro primer invitado, el asambleísta Rafael Lucero, y vamos a empezar preguntándole por aquello, Liz, lo que comentábamos contigo hace un minuto. Le damos la bienvenida a asambleísta Rafael Lucero, ¿cómo está? Le saludamos Lisenia Spinelli y Alexis Moncayo. Paola Cabezas, coordinadora de la bancada de UNES, ha dicho que ha sido invitada a una reunión. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio. ¿Cómo está? ¿Cómo está, asambleísta? Le preguntaba, Paola Cabezas, coordinadora de la bancada de UNES, ha dicho que fue invitada a una reunión en donde se iba a discutir la distribución de las comisiones, pero que finalmente esa reunión no se dio. ¿Qué es lo que va a pasar hoy a las 15.30? Bienvenido. Buenos días, gracias. Comenzar pidiendo mil disculpas por el detrazo, se me cruzó la agenda de entrevistas y por eso comenzar pidiendo mil disculpas a ustedes y a toda la estimada audiencia que ustedes lo tienen. Luego decirle que nosotros, luego ya del domingo, hemos iniciado un diálogo interno entre las tres bancadas que conformamos el acuerdo inicial para que llegue Guadalupe Lloria a ser presidenta, Isquera Democrática, Pachacuti y el BAN, que está compuesto por, creo, independientes. Entonces hemos iniciado un diálogo para ir conformando una propuesta para presentar a las demás bancadas, en este caso UNES y Social Cristiano, para nosotros como Pachacuti, como ha pedido la compañera presidenta, que es necesario que integremos en las comisiones, integremos en los diálogos a las demás bancadas. Se terminó ya la elección de las autoridades de la asamblea, hoy vamos ya a las comisiones y en las comisiones es importante que estén integrados los demás asambleístas. Entonces, el día de ayer, sí, precisamente, el jefe de la bancada del BAN había pedido una reunión a la jefa de bancada de UNES y luego nosotros llegamos y no avanzamos a concretar el tema interno entre nosotros. Entiendo que el día de hoy, a primera hora, antes, después de la elección de los secretarios, nos sentaremos a conversar hasta que lleguemos a la sesión, que es a las tres y media de la tarde. Aspiramos el día de hoy cerrar estos diálogos e inmediatamente dar paso a las elecciones de las comisiones. Asambleista Lucero, buenos días, les saluda Lisenia Espinel. ¿Pero se va a tomar en cuenta de forma democrática, equitativa, a todos los integrantes de las diferentes bancadas para la integración de estas comisiones? ¿O se va a priorizar a la gente que proviene de estas cuatro fuerzas políticas que han integrado el acuerdo que dio paso a la elección de las autoridades de la Asamblea Nacional para integrar las comisiones, digamos, más cotizadas al interior de la Asamblea Nacional? ¿Cómo se va a proceder? ¿Se va a tomar en cuenta a todos o se va a dejar de lado a una de las bancadas más numerosas, como en este caso es la de UNES? El UNES tiene una cantidad numerosa de asambleístas, tiene 49 asambleístas. Esto no podemos desconocer y por eso hay una distribución que hemos hecho en la integración en cantidad de los asambleístas. El UNES estará presente en todas las comisiones, en todas las comisiones y por supuesto estamos al interno debatiendo cómo vamos a distribuir quién la preside las comisiones. Eso es un tema que estamos trabajando, aún no está concluido porque también internamente hay aspiraciones y aspiraciones. Por ejemplo, Pachacuti aspira a conducir al menos cuatro comisiones y hay un planteamiento de Izquierda Democrática que ha planteado lo mismo, hay un planteamiento del BAN que ha planteado una cierta cantidad, la estamos debatiendo al interno y es por eso que hemos dicho tenemos que nosotros cerrar internamente para decir a ver cuántas comisiones podemos avanzar y hoy vamos a reunirnos, hemos planteado ya que después de la elección del secretario y prosecretario nos reuniremos con las dos bancadas en este caso es algo que tenemos que hacer, aspiramos de manera conjunta llegar a elegir las comisiones donde haya la representatividad de todas las cinco bancadas existentes. Usted ha dicho... Nosotros, desde el inicio, cuando iniciamos el proceso de diálogo entre las bancadas, especialmente Pachacuti, fue un tema de presentar la agenda legislativa y en esa agenda legislativa hubo puntos de coincidencia, casi todos, con Izquierda Democrática y por eso firmamos el acuerdo. Y por supuesto dijimos también nuestra aspiración de que un compañero nuestro o compañera llegue a conducir la asamblea y de esa forma hemos ido dialogando, poniendo por delante el tema de la agenda legislativa de Pachacuti y luego ya la agenda legislativa que lo suscribimos los dos movimientos en el acuerdo Minga por la Esperanza. Entonces, con eso hemos dialogado, con eso hemos conversado y hay acuerdos. Nosotros estamos firmemente convencidos de que en esta asamblea tiene que no solamente acuerdos temporales, tiene que haber acuerdos a largo plazo, acuerdos programáticos que permita dar a la ciudadanía políticas públicas que sean en beneficio del pueblo ecuatoriano y no de cierto grupo de asambleístas que estamos en la asamblea, sino que trabajemos en función de eso y eso hemos planteado y hasta el día de hoy, y entiendo que vamos así, ha sido la voluntad de los asambleístas, la voluntad de los jefes de bancada, trabajar en este espacio de articulación entre todos los asambleístas. Es un tema que nosotros necesitamos dejar atrás, todos estos diálogos temporales que benefician un cuadro, acuerdos de partición de cuotas de poder. No, nosotros necesitamos trabajar de manera conjunta y para eso tiene que haber un desprendimiento inclusive de las banderas políticas a que presentamos. Caso contrario, vamos a repetir lo que estamos criticando de la asamblea que feneció. Es necesario nosotros impulsar un diálogo interno fuerte a fin de que podamos contemplar todas las aspiraciones y las leyes que tienen planteadas las demás bancadas. O sea, es un tema que nosotros estamos impulsando y aspiramos que... Y se puede sentir, lo debo decir, se puede sentir también en las demás bancadas. O sea, se lo puede sentir, hay un ambiente de desprendimiento y ambiente de pensar en el Ecuador y aspiramos que el día de hoy, en la tarde, podamos demostrar al país la unidad que se ha concretado en la elección de las comisiones. Usted decía hace un momento, legislador Lucero, que a Pachacútic le corresponderían cuatro presidencias de quince comisiones con una bancada de veintiséis. A UNES, que tiene cuarenta y nueve curules, ¿cuántas presidencias de comisiones le corresponderían? El día de ayer en la noche llegó el integrante del CAL, Ronnie Aliaga, y él ha planteado que le pertenece... ellos plantean cinco comisiones, y nosotros le hemos dicho que nos parece prudente, pero que tenemos sentarnos a conversar entre todos. Nosotros creo que es necesario sentarnos a conversar, ellos han hecho un planteamiento, y nosotros hemos dicho vamos a sentarnos a conversar hoy, esperamos que hoy podamos llegar a un acuerdo... ¿Se puede decir cuáles son las comisiones que le interesa presidir a Pachacútic? ¿Las cuatro? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las cuatro comisiones que Pachacútic aspira a presidir? Las comisiones que hemos planteado es GATS, Fiscalización, Derechos Colectivos y Educación. ¿Esas cuatro instancias quisieran ser presididas por Pachacútic como tal, o por este acuerdo Minga como tal? ¿Por quién serían presididas? ¿Por Pachacútic, por la izquierda democrática, por CREO o Independientes? Nosotros lo planteamos como Pachacútic, hemos planteado como Pachacútic, hemos hecho desprendimiento de algunas comisiones porque es necesario poner, y por eso hemos hecho cuatro comisiones. Izquierda Democrática ha pedido un número similar, en que los del BAN, del Acuerdo Nacional, tengan planteado ellos un número más de comisiones, nosotros hemos dicho tenemos que ser justos, tenemos que sentarnos a conversar, a fin de que podamos, que todos estén integrantes en estas comisiones, esto pasa por voluntades, nosotros estamos, hemos dicho, estamos dispuestos, el planteamiento de Pachacútic ha sido un número mayor, pero ya en el diálogo, en el consenso, hemos ido diciendo, a ver, necesitamos dejar espacios para que también la participación de los demás bloques puedan estar presentes, porque de eso necesitamos avanzar con el tema legislativo, si nosotros nos radicalizamos en temas que a nosotros nos pertenece una cosa, y que de esto no podemos ceder, que esto es una lucha, etcétera, etcétera, simplemente nos estancamos en los diálogos, y esto no fluye en el tema de la Asamblea Nacional, y nosotros hemos dicho, estamos dispuestos a sacrificarnos, a hacer desprendimientos, en función de que continuemos en la agenda legislativa y podamos avanzar en los procesos que hay que avanzar, en el tema de leyes, en el tema de fiscalización, nos necesitamos todos los asambleístas y ese es el planteamiento que tenemos. ¿Qué comisiones aspira a tener la Izquierda Democrática y el BAN? Bueno, de lo que puedo recordar en este momento, el BAN ha planteado el régimen económico, de la que me recuerdo, Izquierda Democrática ha planteado justicia, recuerdo en este momento, es lo que han planteado y esperemos que el día de hoy podamos concretarlo. Asambleísta, le quiero repetir la pregunta que le formuló hace un momento Liceña, pero como para que nos quede más claro todavía, porque hay por lo menos cuatro declaraciones de parte de integrantes de Minga que a mí me dejan más dudas que certezas. Ayer estuvo con nosotros aquí Vilma Andrade y dijo, nosotros no vamos a cogobernar, pero el día sábado Marlon Santi dijo, sí, sí le vamos a dar gobernabilidad a Guillermo Lazo y le vamos a acompañar en sus proyectos y en sus planes de gobierno. ¿Con qué nos quedamos? ¿Son o no son co-gobierno? A ver, primero una cosa es darle gobernabilidad, es darle el espacio necesario para que él se posesione el 24 de mayo y pueda presentar sus planes de gobierno al pueblo ecuatoriano y nosotros veremos qué es lo que él plantea. En este momento yo personalmente no puedo adelantarme, claro que hay algunas declaraciones públicas que ha hecho el presidente electo, pero de lo que diga ya es otra cosa que ya lo planteé como presidente eléctrico, presidente posesionado. La otra cosa es co-gobernar. Cuando hablamos de co-gobernar significa que vamos a ser parte de la administración pública en algunos espacios de los ministerios, en unos espacios de las provincias y eso nosotros hemos dicho no lo vamos a realizar, es un tema de Pachacuti. Entonces que quede muy claro que una cosa es darle gobernabilidad porque es lo que necesita el pueblo ecuatoriano. Nosotros no necesitamos hacer en este momento oposición por oposición. Tenemos que dejarle que se posesione, tenemos que dejarle que actúe y una vez en el camino sobre la marcha que fue, nosotros iremos viendo de qué manera va actuando. Si es que actúa en beneficio, gobierna para el pueblo ecuatoriano, por supuesto nosotros vamos a decirle que estamos de acuerdo, pero si es que se va por la otra vía, que no estamos de acuerdo, que son las privatizaciones, que son las ventas de los sectores estratégicos, nosotros no vamos a estar de acuerdo. Ahora, asambleista Lucero, tomando en cuenta precisamente lo que usted dice, estos puntos tan distintos, tan extremos que tienen ustedes con la bancada o con el gobierno, el partido de gobierno que va a empezar el próximo lunes, ¿usted cuánto tiempo de vida le da este acuerdo? Porque en algún momento él va a tener que gobernar y emprender con su plan de trabajo ofrecido en campaña, que es distinto al que ustedes promovieron también en campaña. ¿Cuánto tiempo de vida tendrá esta alianza? Esperemos que esto esté durante el periodo que tenemos, que son los cuatro años, no podemos adelantar. Yo personalmente no lo voy a adelantar. ¿Por qué? Porque hemos dicho tenemos que conversar. Si bien es cierto, hay planteamientos que no estamos de acuerdo, como lo ha dicho Guillermo Lazo, nosotros no estamos de acuerdo y en los diálogos que hemos mantenido con César Monge, no con Guillermo Lazo, no nos hemos sentado, con César Monge hemos sido muy claros. Hagamos, lleguemos a un acuerdo legislativo y desde la asamblea generemos un espacio de gobernabilidad, pero cuando hablamos de gobernabilidad significa no estamos de acuerdo con las ventas de las empresas estatales, o sea, no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque creemos que no es a través de la venta de estas empresas soluciones a los problemas económicos, porque tampoco me digan que, por ejemplo, CNT, CNT ellos plantean una venta, no se me ha dicho no, porque tampoco es una una linda panacea el tema de Claro, Movistar, o sea, no es tan así. Necesitamos que saquen del saquen la mano, que no sea un botín político para pagar favores políticos y poner a los administradores en en temas políticos y pueda ser llenado de de partidarios o gente que ha trabajado por en la campaña por ellos. Es necesario que se genere una reestructuración administrativa de estas empresas a fin de que generen mayor utilidad. Lo mismo sucede con el Banco del Pacífico y podemos ir enumerando un sinnúmero de empresas que nosotros no estamos de acuerdo en el tema de las ventas, pero hemos dicho hay que sentarse a conversar. O sea, no en ningún momento estamos diciendo vamos a darle gobernabilidad, pero haga nomás lo que quiera. No es así. Nosotros hemos dicho tenemos que revisar todas estas cosas. Hay puntos importantes que nosotros hemos planteado y que aspiramos sentarnos a conversar con con el presidente una vez que se posesione y decir esto estamos de acuerdo y esto no estamos de acuerdo. Y cuando decimos estar de acuerdo no significa para los asambleístas, sino para la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, que no maneje un sector económico, sino que maneje y gobierne para los dieciocho millones de ecuatorianos y no para el grupo de poder político que está en este momento administrando o que va a administrar a partir del 24. No solamente para los asambleístas, sino ahí es la madurez política, el desprendimiento del presidente y por supuesto también de nosotros como asambleístas trabajar de manera articulada para que se genere mejor salud, para que haya mejor educación, para que se impulse mayor conectividad en estos momentos de pandemia que estamos utilizando a través de la telemática para hacer estas entrevistas. Antes lo hacíamos de forma presencial, hoy no lo podemos hacer. Entonces miren, todas estas cosas pasan y hay problemas de conectividad en la ciudad. No digamos qué es lo que sucede en las comunidades. Los niños no pueden recibir clases. O sea, es un sinnúmero de cosas que tenemos que trabajar y eso tiene que hacer de manera articulada. Yo tengo un par de preguntitas finales porque se nos va terminando el tiempo. La una es, ¿ya tienen nombre para...? Porque hoy a las 10 de la mañana se van a reunir para elegir secretario o secretaria. ¿Ya tienen nombre a quién va a ser secretario general del Parlamento? ¿A quién van a proponer? Esto es facultad, hemos tratado de que la compañera presidenta lo ponga, no recuerden en este momento el nombre, y ayer me dijeron que yo soy malo para grabar en los nombres y eso es lo que más a partir de las 10 de la mañana se elija al secretario y el pro secretario, no recuerden el nombre en este momento, pero... Nos pasa por interno el nombre cuando se acuerde asambleísta. Oiga, y la otra cosa final es, ¿cómo queda su relación con su candidato presidencial, Yacu Pérez? Yacu Pérez dijo, si Pachacuti pacta con la derecha o con el correísmo, me la saco, me voy, me abro. Nosotros respetamos la posición del compañero Yacu Pérez, un líder muy valioso para nosotros, un excelente ex-candidato, creemos que vamos a seguir conversando, nos están rotas las relaciones, personalmente no he hablado con él, además de algunas cosas puntuales, pero en ese cambio no estamos, esperamos que de la forma muy clara, muy directa podamos conversar y vamos a seguir articulados con ellos. Y en este momento ya, cuando empiece la gestión legislativa asambleísta, van a emprender en este juicio político a los integrantes del Consejo Nacional Electoral, que según el señor Yacu Pérez les hizo un cargo, y ahora apoyan o están dando gubernalidad al ganador de ese cargo. Ya la democracia, ya pasó la elección, nos gusta, nos gusta, tenemos 137 ambientes, necesitamos continuar, no podemos estancarnos, y por supuesto, el tema del juicio político al Consejo Nacional Electoral, no porque estamos dando gubernalidad, vamos a dejar de hacerlo. Eso está, un tema que está ahí, está en la agenda legislativa, como dentro del bloque de Minka por Esperanza, está contemplado este tema, y lo vamos a impulsar de manera frontal, no tenemos por qué decirlo, esperemos que pasen los días, poder un poco ya tener claro el funcionamiento de la asamblea, tener cuidado de las comisiones, que todo vaya comenzando a fluir, y inmediatamente nosotros iniciaremos este proceso, que es un tema que está en la agenda legislativa. Muy amable. Muchísimas gracias. No sé si tenías alguna otra inquietud, Alexis. No, nada más, gracias, agradecerle nada más a Rafael Lucero, asambleísta, por Pachacuti, por la provincia de Chimborazo. Muy gentil. Muy bien.